Bien. That's right, it's over. ¡Mira! Y de verdad, lo que pasó con Fogón y conmigo, yo dije... Ella habló muy bien de ti en el programa de Jessica. No, bueno, no habló bien de ti. No habló bien de ella, mentira. Te destruyó, pero dijo que te quería. Y que también quería a Rosa, pero... Ella dijo que quería a Rosa. ¡Ah, no fue a ti! No, para destacar, para que la gente diga... Iris, Lady, no la quieres. No, ella dice que no me quiere. ¿Cuál es el bochiche que tienen ustedes? Mira, pues no sé, Fogón parece ser que le hacen falta unos cuantos números en su plataforma, que no sé cómo sigue, no sé cómo está, porque no la veo. Ella me bloqueó, pero tampoco me interesa. Tengo que decirlo como va, y bueno, pues es invitada al programa de Jessica en punto, y entre tantas cosas que hay por decir y que hay por hablar, ella viene y menciona a Rosa Marte, mi compañera de la rubia del toque de queda, y me menciona a mí, o sea, sácale provecho a tu entrevista, habla de todas las cosas que estás haciendo, tus nuevos proyectos, lo que vas a inventar nuevo en tu plataforma, sácale provecho, no vengas a perder ese tiempo mencionándonos a nosotras. Ahora, ¿por qué te voy a mencionar? Porque tocaste una tecla muy, muy sensible, tú podrás hablar de mí, podrás decir lo que tú quieras, que no creo que tengas mucho que decir porque no soy de este entorno, yo conozco poco de este entorno, y cada día me decepciono más, porque yo pensaba, esa farándula de ayer es un bochinche, eso es relajo, pero la cosa es de verdad. Ella dijo que tú tenías un plan para robarle los talentos a Wilson de directo al show, y junto a la rubia del toque, montar un programa que le hiciera competencia, que sea bastante similar. Ella, mi amor, se juntó con James Cameron, el productor de Hollywood, se juntó con Fran Peroso, se juntó como el otro, con Alfonso Rodríguez, ella juntó, mi amor, a todos los productores nacionales e internacionales para crear su bella película de ficción. ¿Y ella lo dijo todo allí? ¿Todo lo dijo ahí? Yo quiero escuchar esa vaina, mi hija. Sí, porque eso tuvo muy mal por ti. Y yo también, porque yo no lo vi entero. Yo no lo vi entero. Eso tuvo muy mal por ti, vamos a ver qué me voy a decir. ¡Tíralo! Que son todas unas malagradecidas. Aris Lady, la rubia del toque de queda, que la quiero mucho, la rubia, que son traicioneras, ellas, si lo digo me van a matarla. A mí me contaron que la rubia estaba conspirando contra Wilson, porque lo que pasa es, mira, que ya le han tenido una campaña de descrédito a Wilson, y a Wilson se le ha hecho mucho daño. Lo que pasa es que yo no sé ni siquiera si Wilson sabe que yo manejo esta información, porque hay cosas que a uno le llegan, que tú sabes que a uno no todo lo dice. Sí, sí, te llega de primera mano porque trabajas en parándula. Querían hacer un programa a espalda de Wilson. O sea, ellas le querían desmantelar el programa a Wilson en Santiago. Querían desbaratar directo al show de allá y llevárselo a otra parte, a escondida de Wilson. Que ellas estaban celosas porque Wilson le dio la oportunidad a las muchachas de aquí de Santo Domingo. Y habían como unos celos ahí dentro y empezaron a conspirar contra Wilson. Y Wilson simplemente estaba tratando de crecer. Y esas son cosas que quizás Wilson nunca se va a atrever a decir. Tú me entiendes, pero la cosa hay que decirla como son, porque hay cosas que el público no maneja y quieren poner a Wilson como que Wilson es un loco. Pero Wilson no es un loco. Son todas unas malagradecidas. Lo que pasa es que ustedes no saben, pronto yo voy a salir con este proyecto que espero que Fogón me lo sustente. Yo voy a hacerlo en los exteriores. Oye, mi amor, ¿cómo tú vas a inventarte algo así sin fundamento? Pero tú sabes que es lo que más me gusta. Ah, porque mentira. Claro, tú sabes que es lo que más me gusta que tú misma te estás hundiendo. Porque como plataforma o como una persona que habla de farándula y que siempre dices, saber, estás demostrando ante el mundo que no sabes nada, que no tienes ni idea, porque todo el que conoce ese proyecto conoce el vínculo de Wilson, suerte, Rosa Marta y Aris Lady Jiménez, que se fue un poquito más allá de lo laboral porque nos hicimos demasiado amigos. Y te voy a decir algo, buena lambona. Estás diciendo que se vayan todas. Qué bueno que se fueron. Eso lo dije yo ya. Tienes que aprender a hacer un formato nuevo porque eso lo dije yo. Cuando Wilson se la envió a Amelia, se la envió a una Carolina y se la envió a la otra. Lo dije porque yo sí sé el esfuerzo que le hace. Tú estás llegando ahora y no es verdad que a ti te duele más Wilson Sweat que a mí. No es verdad. Así que ruedame, amor. Vete a buscar los números por otro lado. Y te mencioné porque hablaste mal. Prácticamente acusándonos a nosotras de desbaratarle el programa a Wilson Sweat. Wilson Sweat, la situación que tiene con su programa es responsabilidad de él. Y eso se lo dije en un momento que no tiene nada que ver con el cariño que le tengo. La gente dice, Ari, tú lo amas un día y otro día lo odias. Yo lo amo a Wilson Sweat, yo lo amo. ¿Y por qué le creer? Ah, no. Ya está aclarando. Exacto. Cuidado si quiere llevar hasta el programa ahorita también. No, hay cosas en las que no estoy de acuerdo con él. Pero es que no tiene sentido porque si no... Ya deberíamos estar trabajando en el nuevo programa. Claro, sí. A medida que iban desvinculando personas, tú tenías que irlas reclutando. Si la teoría de Fogón tuviese sentido. Porque ustedes están en un programa nuevo los sábados, ¿no? Los sábados. Ok, ¿en qué consiste? Háblame. Realmente el problema fue por el programa de los sábados. Es que hay el punto. Habla cuál fue el maldito problema en realidad. Porque por eso es que hay tanta especulación. Porque ustedes no quieren decir por qué diablos salieron las dos. ¿Y quién es el programa de los sábados? Nosotros lo dijimos, mi amor. Ellas ya lo explicaron. No, pero no con la verdad. Déjame explicarte. Eso es lo que te digo. Si Fogón sabe tanto, ¿por qué no va directamente al clavo? Ella está inventando. ¿El programa de los sábados de quién es? El programa de los sábados de este muchacho que se llama Baby Swing, típico. ¿A quiénes tiene de directo al show? Ahí está Rosa y ahí estoy yo. ¿Y quién más? Pero Rosa entró después que Wilson la desvinculó. O sea que, si Fogón dice que ustedes tenían un plan, por lo menos debían estar unas cuatro de directo al show. Unas cuantas más. Pero hay dos nada más. Yo te dije en un momento que cuando a mí se me hace la propuesta de Baby Swing, típico, que es un programa de los sábados, que es de típico, que es el piaguero. A las doce del mediodía. Es que no choca por ninguna parte. Para nada. Entonces, mira qué pasó. Yo te voy a decir dónde estuvo el problema. ¿Por qué tú no vas hablando de Fogón y le das una galleta como ella que ya hace la llelita? Ella está buscando que le den su tapapote. Ya ves, espérate. ¡Otro matapolo! ¡Otro matapolo! ¡Otro matapolo! Ali, Ali, es que dos integrantes que te saquen de tu plataforma te puede afectar. Ejemplo, tú me sacaste a mí, bueno, yo estaba primero aquí, pero luego tú sacaste a Michael Nova y a Yulay de la máxima y la máxima cayó. También tiene que ver que el dueño cayó preso. ¡Mentira! Pero cayó la máxima. No, pero ya la máxima se estaba debajo de los sábados. ¡No, el dueño me cayó preso! Cuando los de la máxima entraron aquí ya la máxima se había caído. No, no, Yulay no. Yulay todavía. Sí, ya la máxima se había muerto. Yo le voy a hacer un resumen. Porque lo que pasa es, recuérdate que Vitaly también era una pieza importante para ese programa y desde que se le quitó al lado a Caro, ya el programa... Sí, que tú le robaste a Vitaly también. Mira, para que quede claro y ya la gente entienda, yo nunca he sido una persona de maldad. Debería robarlo de verdad. Y nunca he tirado nada personal de Wilson Sweep, nunca he tirado nada personal de lo que es Aris Lady como talento en directo al show. Yo he protegido directo al show porque yo soy marca directo al show. Yo estoy aquí, el otro día me preguntaron, ¿tú te consideras cirquera? No puedo mentir, yo estoy nuevecita aquí, pero poco a poco uno se va ganando el cariño y la gente te identifica como tal. Ahora bien, nunca he hecho nada de eso. ¿Qué pasó? Porque yo entiendo a Wilson Sweep, pero no se lo permito. Una pregunta a Aris Lady, vamos a arreglar esto ya. Si tú tuvieras que hacer un programa nocturno, diario, con los talentos que han desvinculado, ¿a quiénes tú elegirías? ¿A quiénes yo elegiría? ¿De directo al show? De directo al show, ajá. Hay que le voy a coger lo que va. Agüito, vamos, vamos, vamos. No, pero no es que yo, a Germán Macho Macho, me llevo al mismo Wilson. Ajá, el diablo de... Pero él está con él, él está aspirando a ser empleado. Él está aspirando a ser empleado. Si es por gusto, me llevo a Rosa, es que todos van a decir que es verdad que yo lo hice. Y de la desvinculada de la nueva temporada, tú la puedes meter también. De la nueva temporada, no me gusta ninguna porque ninguna son directo al show. No encajan. ¿Sandra no? Ah, bueno, Sandra hicimos... ¿Amelia no? No, Amelia no. Sandra y yo sí hicimos buen match. ¿Cómo se llamaba la muda? Ah, pero tú ya es personal. La muda. La muda. La muda. Génesis. DJ Mariposa. Mariposa. No, ninguna de esas mujeres me odian todas. Ana Carolina. Me odia, me odia, todas me odian. La pitonisa. Entonces, mira, hubo un punto que ella dijo que yo estaba celosa de todas esas mujeres que Wilson metió. Eso no es así. Déjame ver si lo resumo breve porque estoy hablando mucho. Mira, ya yo tengo problemas con Wilson Sue. El problema de Aris Lady directo al show Wilson Sue no es Aris Lady con nadie. ¿Tú no le quitaste un marido? No, es Aris Lady con Wilson Sue. ¿A quién? Por lo mismo que te he dicho de que él se irrita conmigo porque yo soy quizá muy frontal con él. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Ponme la primera palabra que dijo Fogón y yo quiero que tú me aclares si tú eres eso o no. Dale play desde el principio. Me puedo ver. Y vamos a solventar. Son todas unas malagradecidas. Ay. ¿Tú eres malagradecida? Y ella una lambona. Ay. Y ella una lambona porque déjame decirte, mi amor, que hubo un día que te llamé yo a ti porque tú tenías a Wilson bloqueado y andas tú diciendo, Wilson, yo siempre hemos sido tan pleno y tan todo, que se han vivido bloqueando y solamente ustedes saben por qué. Tú, si yo soy una malagradecida, tú eres una lambona y déjame decirte que esa lambición te va a durar muy poco, mi vida. Ay, no. No digas eso. Y pon el programa nuevo y yo voy dos mil días. No, entonces yo iba a aclarar eso porque. Yo lo haría. Y yo, mi amor. Mira. Llénate de odio. Ya yo vengo con problemas con Wilson. Sí. Vengo teniendo problemas con Wilson. Mira. Déjame decirte, mira, cuando Wilson nos cambia, la gente no entiende que Rosa y yo éramos la abuelita de ping pong de directo al show. Nos ponía los lunes y los martes. Luego decían, no vengan miércoles, jueves y viernes. Los tapones. Ah, pero era yo. Era yo el del programa. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Saca directo al show fin de semana. Mira. Saca directo al show fin de semana. Le da su realce. Lo vimos bien. Sabíamos lo que él estaba haciendo. Y lo apoyamos. Lo que nos apoyamos fue que nos movió. Quita pa' aquí, pita para allá. Quitándonos valor a nosotras que estuvimos del día ayer. Pero tú no lo podías ver en su debido momento que si él te movía es porque él entendía que esos días el programa estaba afloj y quería que usted le contara. No, 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 mi vida. Porque eso pasa. Mi amor, yo soy empresaria, yo hago otras cosas, yo tenía otros trabajos. Yo no podía, yo nunca le puse un pero a Wilson para los días que él quiso cambiarme. Yo en todo momento estuve dispuesta apoyándolo. Entonces Fogón está hablando muchísima M. Cuando en diciembre Wilson y yo tenemos un problema que él sabe cuál fue, yo le dije cuando él me habló de renovación de contratos para enero, pero no sé si sigue en el programa. Mamá, tú quieres la dirección de Fogón. Mira, ya va a entrar el programa de Jessica, eso es que da por la tiradella. No, 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 no. Cerca de Maldonada, la tiradella. Vamos para allá y tú le das un matapollo y yo grabo. No, porque él puede saber que puede estar tranquila conmigo. Pero no, puedes andar libremente porque no soy mujer de bochinche ni barrial. O sea, es que nunca voy a levantar una mano ni para dar ni para que me vengan. ¿Y si ella se muela? Ya tendría que ver los reflejos. Vamos para allá, primero buscamos a Angel y le dan el inciso rojo y le dan entre las dos. Ahí sí voy, no, entre las dos. Pero de ahí acusarnos de que nosotras les estábamos haciendo un daño a Wilson Suez. Yo creo que si hay un daño en la plataforma de Wilson Suez, se la creó el solo. Sí, eso estuvo muy mal de tu parte. No debiste querer desbaratar el programa. Gracias.